Camino es lo que se está abriendo la banda tapatía Miselios y que además es el nombre de su primera producción discográfica. De Camino se desprenden los dos primeros sencillos, Mil Universos y Rizoma, cuyas letras forman parte de la ideología central de la banda, un conjunto de sonidos que van desde la euforia hasta la nostalgia y la melancolía, haciendo una semejanza con la vida y la expansión humana en comparación con un Rizoma. Sobre los planes a futuro de Miselios habla su vocalista José Macías. Bueno pues principalmente como decimos somos una banda que nos regimos por crear lazos, entonces a como vamos ahorita yo creo que pues sí vamos a cumplir el objetivo de llegar a muchas personas que pues sí es el ideal vaya. Y en cinco años pues no sé, nos vemos ya tocando en foros, compartiendo escenarios con bandas importantes, no sé por mencionar, tocando al lado de Porter o ya en eventos pues como el 2-12, no sé. De esta manera Miselios se prepara para la presentación de su disco Camino, que se llevará a cabo este jueves en el andén Foro Cultural a las 21 horas. La entrada tiene un costo de 40 pesos por persona. Bueno nos vemos jueves 7 de diciembre a las 9 de la noche en Foro Andén, está ya a unos pasos de las nueve esquinas, 40 pesos el boleto y además van a adquirir el disco en físico a un precio especial. Y bueno nuestro show nos parece muy interesante porque todo es con visuales, entonces digamos que estás viendo una película ahí medio rara pero con un soundtrack bastante enérgico, entonces la verdad vayan, los invitamos, la van a pasar muy bien. Con imágenes de Gibran Alvin, Señal Informativa, Alicia Presa.